Venimos a darle todo el apoyo a los alcaldes de la Corte Unional del Lago en el tema de seguridad, en el tema del agua potable, en un plan importante, ¿por qué? Porque articulamos de una vez con todas las instituciones, Sudeban, Sunde, PDVSA, Hidrológica, CorpoLEP, Plan de Alimentación, las Intendencias, de manera que nosotros podamos, lo que hemos articulado en el gobierno regional, articularlo ya con cada alcalde y que cada alcalde pueda crear las secretarías correspondientes, Esta coordinación bajo el liderazgo del ciudadano gobernador Omar Prieto va a dar resultados importantes para este eje metropolitano de la Corte Unional del Lago, porque ahora, mancomunando todos los esfuerzos, los alcaldes, el ciudadano gobernador, las distintas instancias del gobierno nacional que están aquí de cara de su presidente y como hidrolago, podemos entonces establecer en una sola mesa las partes que vamos a invertir y el enfoque estratégico en cuanto a las prioridades.